Señoras y señores, aquí estoy. Gladys, Gladys. Hoy viernes vamos a cerrar la semana. Gladys, vamos a hablar de boxeo y los boxeadores cubanos que quiere defender el bombero Jorge Ebro. Le dicen el Ebro 911. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿De apañador? Oh, siente ahí, siente ahí. Entra ahí, Jorrito. Entra en cámara. Heidi, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, se coló Silvio Benítez, el chico termita. ¿Qué vamos a hacer? Tú como que te gustó, mira que el sofá es. No, tú sabes que ella me respeta porque ella sabe que yo estoy haciendo ejercicio. Me tiene miedo a la mujer que vaya. ¿Sí? El que ve Belín. Oye, ahí está Exxon Álvarez, Silvio Benítez. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de boxeo. Pero la gente, muchos mensajes contigo hoy, ¿no? Como siempre voy a defender. ¿Qué cosa? La generación de oro, la generación dorada, The Big Generation. ¿De qué? The Big Generation. ¿Pero quién le puso The Big Generation, Ebro? Campeones olímpicos, campeones mundiales. No se han ido, están todavía con nosotros, no están muertos. ¿Pero quiénes son esos, Ebro? ¿Para qué? La Riondiado, el King Kong, Jugada, en fin, tanta gente, Amboa. A mí me encanta, uno de mis deportes favoritos es el boxeo. ¿Te gusta que le den un hombre a otro duro? No me gusta que le den un hombre a otro duro, me gusta que en el ring sepan defender. ¿Tú harías boxeo femenino? No, es que 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 no. Una, 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 de rey del lechón, no del seto, rey del lechón. Fíjate lo que dice Álvarez Pérez, Exxon, dice, Ebro es el paño de lágrimas de los peloteros viejos. Esto, Eduardo García dice, muy buenos boxeadores. Eso dice, enciclopedia del deporte, lo mejor de lo mejor. ¿Quién? Gladys, Gladys, la enciclopedia de los deportes, ¿no? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es el jugador más alto? ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el jugador que más te gusta, bonito que te guste? ¿Te viene alguien a la mente? ¿Quién? Oh, Messi está muy chiquitico para tu estilo. No, tú sabes que me gusta Messi, pero me gusta como profesional y futbolista. Pero para mí, mi tipo de hombre va más tipo Ronaldo. Oye, esto, tú sabes lo que dice aquí Silvio Benítez, el extintor en jefe. Ven acá, esto, cuando tú ves a Ronaldo, ¿qué es lo que tú ves? Gladys, ¿qué es lo que tú ves? Estamos a minutos, a las 7 comenzamos aquí en Univista TV, pero ¿qué es lo que tú ves? Bueno, yo creo que el 80% de las mujeres vemos una cuenta de banco extensa. Dios mío, ¿pero qué es esto? A la cara. Oye, eso es a la cara. Oye, mira lo que dice Aclimay Fotos. Saludos, Ronaldo para mí también. A ella le gusta Ronaldo también. Dios mío, pero ya Ronaldo se fue en Madrid, ya no es lo mismo. Si el día le hace un buen trabajo, yo sí considero que cuando estaba en el Madrid brillaba más. Pero, no obstante, sigue siendo uno de mis favoritos, sin embargo, no me cambiaría de equipo. Gladys, están preguntando. Los dientes. Mis dientes. ¿Qué se hace? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué bonito. Epa, ¿qué es lo que se hace? Los dientes son un diseño de sonrisa. Y se lo hacen, se está arriba de tus dientes. No, no es... Ebro, pégate aquí un poquitico, tranquilo. Los dientes de ella me encantan. Oye, ven acá. Y Ebro, podemos hacer algún diseño. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Déjame no mostrar los dientes míos, porque el tabaco y el café me tienen. Dice Silvio Benítez, ¿cuándo Las Vegas recibirá Ebro? Eso. Cuánto tiempo. Mira lo que dice Antonio Llanes. Saludos de Italia a la Madrid. Antonio, a las 7. Epa, eh, habla italiano. No, no me lo regalizó. No. GC Azul, muy bueno el programa. Oye, de verdad que estamos pegados. Intimida la niña esta, caballero. Dennis Mendoza. No, Dennis, hoy no hay, hoy no hay, tranquilo. Hoy no hay, Dennis, no, tranquilo. Mantengamos la cara. Ebro, hoy vamos a hablar del boxeo, ¿no? Estamos encendidos, ¿no? De boxeo, vamos a hacer un homenaje a los héroes del pasado. ¿A qué? Los boxeadores no son héroes, Jorge Ebro. Hay que respetarles. No, me tumbaron el live. ¿Qué? 7. Pero, espera, te quiero que te pongas ahí con Ebro. Porque la gente tiene que saber, no. Pero, Gladys, si la gente te vio a ti. ¿Cómo, cómo, cómo que un héroe? ¿Qué puede ser aquí al lado? Ahora como este hombre. Ebro, los boxeos, los mismos vestidos. Sí, 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 sí. Tengo que cambiarme. Tengo que cambiarme. Tengo que cambiarme. Tengo que cambiarme. Dice Dennis Mendoza, se les quiere. Dice Ariel Martínez, ayer hablaron de los mejores de tercera base de Cuba y se olvidaron a Sebel Villaclara. Sebel era muy bueno defensivamente. Pero no comía, o no estaba en la comida. Sí nos faltó Miguel Enrique. Dichel, Dichel. Dichel, Dichel. Dichel Enrique nos faltó y es muy difícil mantenerlo a todos. Había muchos fueron encontrados, muchos fueron a tercera base de Cuba. Hoy a las 7 estamos encendidos porque Gladys va a tomar el control del programa. Se lo hemos entregado todo a Gladys. Estamos en el momento. No, se lo dimos todo a Gladys, señoras y señores. Todos se lo hemos dado a Gladys para que esto salga como bien. Ya con la noticia de Gladys, con la noticia de Gladys estamos en el momento. Dice Silvio Benítez, el mejor dúo del periodismo deportivo en Miami y barrios adyacentes. Ese es un primo, un primo malo de Ebro, buscando un momento de salario. Yo creo que el mejor dúo es Cheo Maranga y Gigo Routina. ¿Quién es Gigo Routina? Ese es bueno. Dios mío, Dios mío. Cheo Maranga y Gigo Routina. A Beto no le gustan este tipo de bolsillos. A Beto es un tipo serio, un prestillo. ¿Qué huevo? ¿Qué huevo le decías? ¿Qué huevo le decías? ¿Qué huevo le decías? Don Francisco de Bolsillo. No, eso solo decías tú. Eso decías un amigo, don Francisco de Bolsillo. Dice Dolory Chef, Ebro, Mauri te manda saludos. Dice Exxon, Ebro, le duele que le digan la verdad. No, es verdad, con tus boxeadores y tus peloteros, es verdad. Te voy a desnudar hoy. No, 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 no me desnude, no me desnude. Señores, a las 7, compartan, compartan, compartan. Share, share, share. Dice Joel Pesa, hablen de quién es el mejor corredor del boxeo cubano. ¿Quién es el mejor corredor del boxeo cubano? ¿Pero quién es el mejor corredor del boxeo cubano? No asiste, no asiste. ¿Cómo que no, Ebro? Cuidado con una gracia hoy en show. ¿Por qué? Cuidado con una gracia. Aquí ya estamos a prueba de bala. Con RING. En el show estamos a prueba de bala. Con RING. ¿Con quién? Con RING. ¿Cómo te dice ahí? EBRING. 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 ¿Tú sabes cómo yo los denomino a ustedes? ¿Cómo? Los duros, el peso pesado. Oh, nos han dicho gordo a la cara, déjame decir. No, no, peso pesado. Déjame decir. Los que ganan por no acabo. Nos han dicho gordo a la cara, cabrón. Vamos cerrando esto. Clady, ven para acá para que te veas. Clady, ven para que tú despidas, Clady. Por favor, porque esto no es lo mismo. Oye, ahí está. A ver, Silvio Benítez, Lucas Cuba. Esto, dice Lucas Cuba. Ustedes dicen que saben de pelota. ¿Dónde jugaba Cheito? ¿Dónde jugaba Cheito? No jugaba ni Linares. Dime tú, Vargas. Dagoberto Echemendí es el Man Águila. Eso es muy viejo, ya. Dice Javier García. Vicky Acevelle es primo lejano mío. Este es un sinvergüenza que está aquí. Ahí está, Ángel Daniel Amaral. Ernesto Herrera es de México. Dice mi hermano Martel. Ese es mi brother. Y dice el mejor es Ebro corriendo detrás de los boxeadores. Eder Rodríguez dice saludos Ebro vikingo. Señores, que compartan, ¿verdad? Que a las 7 vamos a salir al aire. Sí, pero... Nos vemos en vivo a través de Revista TV. Así que conéctense con nosotros a través del Facebook y del YouTube. Pueden estar leyendo todos los comentarios. Y aquí nuestros dos personajes van a... Hoy sí voy a ver. Hoy sí voy a ver. Ustedes, espero que me den sus opiniones reales. Y que no le tengan miedo a vikingo. No, no, esto es verdad. Hoy sí vamos a leer bastantes mensajes. Así que la niña va a estar leyendo. No como otros días. Hoy sí vamos a leer bastantes. Es decir, que compartan, ¿no? Que compartan. Compartan, compartan mucho. Síguenos a través de la plataforma de Revista TV por YouTube. Ahí está. Vamos a sellar los dientes de Gladia. A ver los dientes, los dientes. Eso es... No, Ebro, no. Vas a echar a perder esto, Ebro. Tanto que he sufrido yo para tener tráfico. Y Ebro me lo acaba de... Ahí está Javi García. Pirolo. Abrazo, mi hermano.